Hola, ¿cómo están? Soy Jonathan Cisterna, CEO de Global Squads y fundador de Temporada de Juegos. Me parece un honor estar acá presente y quería agradecerles a todos por los mensajes que nos enviaron a lo largo de estos meses por el cumpleaños de Temporada de Juegos. Gracias por ser parte de cada uno de los momentos que vivimos a lo largo de estos años. Y quería dejarles una sorpresa. Les doy la bienvenida en conmemoración de estos 10 años a un momento de felicidad para que vivamos juntos al final del año. Bienvenidos a TDJFest. Mi nombre es Jonathan, más conocido como Valky, y estamos acá en la presentación de la temporada de Juegos 2014. Queda con el primer mapa que consiguen en esta primera LAN. Pudimos ser uno de los primeros en hacer competencias de este estilo en Latinoamérica. Es ahora o nunca. Pudimos ser uno de los primeros en la aproximación dentro del año. ¡Pudimos los primeros en alfabetos de unos 2000 minutos! ¡Corten! Gracias.